¡Suscríbete! Su traqueador de confianza, Alejandro Astudillo. Por supuesto, tu saludo para los aficionados hípicos y la expectativa de Juan Carlos Ávila en lo que será la Copa Velocidad del Caribe. Un saludo para ti. Agradecido como siempre de las entrevistas y de ayudarte y colaborarte en esa página que tanto información le da al público, que tanto quiere estipismo y con tu trabajo, bueno, por lo menos nos conoce la gente y sabe las expectativas que tenemos sobre cada caballo y nuestro día a día. Con respecto a Pedro Caimán, gracias a Dios llegamos a la carrera en la mejor condición que él ha tenido desde que está aquí. Ya tiene dos carreras después de su reaparecida, muy buenas, donde realmente hemos visto el potencial del animal sin que Emicel lo haya dejado correr, simplemente viene conteniéndolo y tratando de adaptarlo un poquito, y que aprenda a correr, realmente hay que aplaudir la voz que ha hecho a Misael en este caso, controlando el caballo. Vamos a una carrera que es la carrera del año de él, donde no debemos cometer ningún tipo de problemas, ningún tipo de errores, vamos a ir con todos el brinco, vamos a tratar de que tenga un buen brinco y que demuestre lo que él es, él seguramente va a tener cierta pelea por fuera, Artempus, cualquier otro animal de los otros dos que vienen de afuera, pero yo confío plenamente en mi caballo, plenamente, realmente creo que es un gran caballo, creo que es uno de los mejores callos del hipódromo, y realmente espero salir adelante y triunfante en este clásico de los sprinters, porque todo lo hemos hecho para que él gane y está perfecto, y así se lo voy a indicar a ustedes, que realmente para mí es una fija en esta serie épica del Caribe. La entrevista que llega a todos ustedes, cortesía del Aras Los Amanes, de Noel Cusit, Pocaterrita, criando campeones a nivel nacional, por cierto, gran semana para el Aras Los Amanes, en este caso Beyoncé, Queen of Space, de 2-2 se fue el Aras Los Amanes. Nos mudamos al día domingo, Juan, el compromiso más importante en la semana, el clásico del Caribe, con la campeona, la triple coronada, Ninfa del Cielo, propiedad de los hermanos Suscate, y una yegua que va a tener la ventaja de que ahora son menos participantes y un poco menos de distancia. Tus comentarios acerca de la Ninfa. Sí, Guardi, es otro animal que, con sus propietarios, tanto con los hermanos Suscate que con los hermanos Huecha, les he dicho y les he transmitido mi confianza en cuanto a que ha llegado al día del año de ella, como quizás fue un momento el Simón Bolívar, pero este es el más importante de todos, no solo por el premio, sino por el valor que es un clásico internacional, y llegamos a la carrera con la mejor condición del mundo, realmente que ella puede tener. Ahorita uno de sus socios también, el señor Iván Hernández, le acabo de llamar y le acabo de contarlo lo contento que estoy después del ajuste, la frecuencia que le tomó el veterinario es excelente, después de trabajar en reposo, se ve que la llegó a un síntoma inequívoco, que la llegó a estar muy bien como atleta, realmente su capacidad respiratoria está muy bien. Esperemos solo un poquito de suerte, que Misael venga con todo ese día sin cometer errores como lo ocurrió en el clásico Simón Bolívar, sin ningún tipo de problema, lamentablemente no ganamos, pero en esta oportunidad, él está muy claro, este gran compromiso que tiene para con nosotros, propietarios y conmigo, estamos seguros que vamos a pasar la raya adelante, realmente la carrera no es fácil, con el Moro, con el Cayo Megabate, con el Cayo que anda bien, pero les repito, la condición que tiene Ninfa del Cielo es tan buena como para esperar un triunfo de ella y así estamos esperando nada más que llegue el domingo para si Dios quiere estar recibiendo ese clásico del Caribe. Bueno, adicional a los eventos de corte selectivo, en este caso a la Copa Velocidad y al clásico del Caribe, un ejemplar que impresionó el día del debut y que va con monta de primera, como lo es el blanco del Estud, nuestro buen amigo Pedro Acuña García Petión del Aras, precisamente de los Samanes, así que nos gustaría que nos comentes qué expectativas tienes con este de tordillo el blanco. Mira, pareciera un buen caballo, Guardi, el debut, él no quería nada en los principios de la carrera, Agnelo llevaba muy movido, cuando agarró carrera realmente fue muy fácil como ganó, el que tuvo excelente desplazamiento. Ahora, esta carrera de Miguel va quizás con buenos briseos, muy buenos briseos, no así el galope, nunca lo he tendido mucho en los galopes, casi nunca he galopado medio galope, si es que alguna vez lo ha hecho. No obstante, se trata de un buen animal, lo dimos la oportunidad o tenemos el orgullo de montar, mejor dicho, a Javier Castiaron en este caballo, que tenemos buenas expectativas con él. El enemigo de él quizás sea el poco galope que tiene para que llegue a la distancia. No obstante, los briseos han sido muy buenos y es de esperar un triunfo de este caballo en esta distancia que, según lo que vimos en el debut, pareciera que puede correr de buena manera esta distancia. Recuerden que nuestra entrevista llega a todos ustedes cortesía del centro hípico El Pico Dorado, ubicado en la avenida Santa Rosa, Cumaná, Estado Sucre. Juan, agradecido, hermano, por ese valioso tiempo que dedicas en nuestra jornada de entrevistas y ya, pues, adelantados los preparativos para lo que será la avenidera serie hípica del Caribe. Gran labor por parte del Instituto Nacional de Hipódromos con respecto a las tribunas, las instalaciones. De verdad que realizaron una excelente labor para tratar de dar el todo por el todo, pues, y dejar en alto el nombre de nuestro país. Tu despedida para los aficionados hípicos y en nombre de hípicos en línea, ilegalhipico.com, el mayor de los éxitos en la serie hípica 2014. No, gracias, Guarizó. Esperábamos que todo salga bien, que responda a las condiciones que tienen estos animales. Y con respecto a tu comentario de ese agradecimiento que tenemos todos para con las autoridades en cuanto a la emoción que sentimos todos cuando volteamos a la tribu y vemos esas sillas ahí. Y vemos todo bonito. Realmente que el deber ser es este. Ahora que lo tenemos, ellos pusieron su gran parte en cuanto a eso, ¿verdad? El aficionado hípico debe tratar de mantener esas instalaciones tal cual están. Realmente debemos hacer una campaña para ellos. Trabajar juntos en que la clásica que va a ser dentro de cinco años otra vez aquí, que estén esas instalaciones tal cual como están hoy. Ojalá así sea para disfrutar de un bello y programa todo el tiempo. Fueron los comentarios del entrenador Juan Carlos Ávila para hípicos en línea, legalhípico.com y seguimos la ruta de lo que será la Serie Hípica del Caribe 2014.